Get ready for Bounce Gamer podemos ver la fecha de lanzamiento que la verdad es que a mi me llama la atención porque si nos damos cuenta pone que es 5 de mayo del 92 yo por aquel entonces tenía un añito de vida no me acuerdo obviamente de lo que pasó en el 92 pero básicamente el día se llama el Hey Day y ese día es cuando va a salir el capítulo número 2 de Poppy Playtime, esto seguramente tenga algo que ver con la historia del juego y seguramente lo descubramos en el capítulo número 2 pero bueno, como os digo chicos, obviamente esto es una ocasión especial, en el vídeo de ayer no lo pude comentar porque estuvimos viendo que bueno, ellos básicamente habían hecho una colaboración con la gente de Youtube para sacar algunas figuras nuevas y tal, pero no me había dado tiempo a grabar este pedazo de, bueno, este pedazo de información que yo creo que a todos nos tiene pues súper motivado ¿no? entonces la cuestión chicos está en lo siguiente, resulta que siendo una ocasión tan especial yo tengo que hacer un especial y para ello chicos, yo voy a estar en directo en mi página de Twitch haciendo un especial extensible es decir, por cada suscripción por cada actividad que se realice en el streaming, como comprar cofres beats o cualquier cosa que lo puedo explicar en directo, aumentar ese contador hasta un máximo yo creo que 17 horas no creo que pueda aguantar más porque yo la verdad es que si no duermo me da algo o básicamente si me encuentro muy mal pues lo dejaré pero bueno, la cuestión es que yo voy a estar en directo haciendo todo el contenido de Poppy Playtime es decir, empezaremos pasándonos Poppy Playtime 1 básicamente para refrescar un poquito la memoria hasta que salga el capítulo número 2 una vez salga el capítulo número 2 nos lo pasaremos lo traeremos lo hackearemos le haremos de todo le buscaremos todo lo que hay que hacer es decir, no lo pasaremos hackearemos el juego buscaremos cosas secretas intentaremos hackear el juego para sacar niveles o mapas ocultos que quizá se hayan dejado si no han aprendido de la primera parte e intentaremos sacar toda la información e intentaremos hablar del lore y de lo que nos ha parecido todo ese contenido estará en directo pero obviamente si no puedes venir al directo todo eso mientras que estoy yo en directo se irá subiendo a mi página de YouTube para que no os perdáis absolutamente nada como hice con Security Breach mientras que estaba jugando iba preparando diferentes vídeos para poder traerlos para YouTube así que este procedimiento va a ser exactamente igual estaremos en directo en Twitch haciendo un especial pero todo lo que vaya sucediendo en el directo se irá trayendo aquí a YouTube de una forma súper controlada y de una forma yo diría que más especial ¿me entendéis? pues como decirlo momentos críticos comentando en fin lo iréis viendo por si no os queréis perder absolutamente nada ¿vale? pero si queréis estar a full desde el inicio que sepáis que voy a estar en directo en mi página de Twitch ¿vale? y también comentaros algo que no puede ir es que realmente estoy súper hypeado o sea he visto yo creo que el trailer 77 veces porque creo que va a ser un DLC muy bueno creo que las expectativas son bastante bastante grandes creo que el juego va a dar bastante de sí o sea creo que el juego realmente se va a ver muy bien desde el minuto 1 que hemos visto cosas de este capítulo número 2 no deja de llamarme la atención y la verdad es que tengo el hype por las nubes pero por las nubes es que cuando nos dice que cosas horribles han pasado ¿por dónde empiezo? tú eres perfecto es que todo lo que va diciendo Mommy Longlegs es increíble tú eres perfecto para perder wow tú eres en peligro que ganas tengo es que hablamos de que el cuadro tiene fecha de 1992 imagínate imagínate bajar bajar en el 2022 estamos hablando de casi 30 añazos de un sitio a otro pero bueno como os digo chicos estoy realmente motivado los de Poppy Pretia obviamente no han puesto nada más este es su Discord esto es lo último que os comenté acerca de las figuras que pintan muy bien pero wow el día 5 chicos se viene este pedazo de Hey Day con este cuadro que yo la verdad no he llegado a ver pero básicamente podemos ver la Game Station con Mommy Longlegs ahí en el centro los técnicos en la parte de arriba y obviamente con un hype tremendo así que sin más chicos si queréis formar parte de todo esto seguidme en mi página de Twitch que haré directo extensible el día jueves espero que estéis todos muy preparados porque se viene sin más chicos se viene os mando desde aquí un besazo a todos aquellos que vengáis muchas gracias por estar ahí siempre y que nos vemos en un próximo vídeo adiós chau Gracias.